Buenas noches, mi nombre es Armando Torres, soy su servidor, súper entusiasmado por el pre-lanzamiento. Voy a ir sobre unos pasos breves esta noche. Estamos en pre-lanzamiento, así que entiendan eso, entiendan que toda la tecnología va a ser mucho más fácil en los próximos días, semanas. Va a haber un botón clic para registrarse, pero en este momento para registrarse en el programa voy a hacer un videíto breve para que compartí con ustedes cuáles son los pasos que necesitan hacer. El primer, cuando ustedes se registren, van a entrar en snaprights.com. Por ejemplo, si yo estoy auspiciando a Carlos, yo le voy a mandar a Carlos snaprights.com y le voy a decir, entra en el botón azul y cuando entres en el botón azul, pon el email mío. O sea, aquí el primer email es el email del auspiciador. Van a llenar toda la información de ellos, ¿ok? Y abajo van a poner si quieren hacer chofer o si quieren hacer simplemente consumidor del programa de snaprights o si quieren hacer los dos. Yo les recomiendo a todo el mundo que haga clic en los dos, porque así el día de mañana que si tú quieres hacer chofer, puedes salir a hacer chofer. El día de mañana, si tú no más necesitas usar la aplicación país de punto A a punto B, lo puedes hacer. Así que pon both, ¿ok? Y ahí entonces regístrase. Eso es paso número uno. Paso número dos es de entrar en el enlace de snap global. Para ustedes que ya están en snap global, van a buscar el enlace en el back office, van a entrar en su back office, van aquí de snap, que es snapdeliverteam.com. Van a entrar aquí donde dice my referral links y aquí van a ser sponsor a Snap IBO. Haz un clic aquí. Sponsor a Snap IBO. Eso permite que el individuo que tú estás auspiciando pueda hacer todos los productos, todos los programas y vender todo de snap, ¿ok? Cuando ya tenga ese enlace en mano, hace una copia aquí y vas a mandárselo al individuo. Cuando tú le mandes esa copia al individuo, ¿ok? Ese enlace va a tener aquí unos videitos, explicación, explicación del plan de compensación, todas las cosas. Y más importante, aquí va a ver el enlace, el botón sign up now for free. Inscríbase ahora de gratis. Acuérdense, gratis la entrada y gratis la mensualidad. Van a hacer un clic aquí y eso va a llevarlo a la página ya personalizada del auspiciador, ¿ok? So en esta página van a poner el email del individuo, o sea del nuevo, ¿ok? Van a confirmar el email del nuevo, de la persona que se está inscribiendo. Van a poner un nombre de usuario, ¿ok? El que usted quiera. Va a poner su primer nombre, apellido, fecha de nacimiento. Si hay un negocio, si tú haces negocio bajo de un LLC, una corporación, quiere poner eso, puede ponerlo aquí. La dirección de su casa, la ciudad de su casa, city, y el estado donde usted se ubique, código postal. Y puedo repetir, esto es para aquellos que van a hacer el negocio, ¿ok? Esto es para aquellos que van a hacer el negocio, como chofer o como representante de la compañía. Aquí va a poner su social, van a poner su número de teléfono, van a poner su contraseña, password, y confirmar su contraseña. Y este referral code ya viene en el enlace que se mandó. Acuérdense, esto es paso número dos. Hace un clic aquí donde dice agree to terms and conditions y aprieta sign up, ¿ok? Y ya eso va a crear su portal personalizado y va a permitir que usted entonces tenga, de nuevo, tenga su back office de Snap, ¿ok? Donde va a poner dashboard, va a poner todos los enlaces de referido. Acuérdense, el enlace referido es este clic acá y entonces sponsor a Snap IBO. Si quiere hacer otras cosas, aquí tiene muchas cosas, si nada más que quiere hacer consumidores de delivery o si quiere hacer cualquier otra cosa. Aquí hay una pila de cosas que pueden hacer y van agregando más y más todos los días, ¿ok? Pueden también ver los videos del negocio y todas las cosas. IBO Sizzle Video, este es del negocio completo, una explicación del negocio completo en inglés, pronto va a ser en español. Aquí ERC Sizzle Video, es la explicación del ERC, un programa del gobierno que le está dando dinero a las compañías que tienen más de cinco empleados. Y SETC Sizzle Video, esto es una explicación para aquellos que son autoempleados, realtor, agentes seguros, gente que tengan un 1099 que fueron afectados durante el COVID. Estos son otros programas también que usted ya va a recibir gratis, va a poder empezar a compartir estos videos y inscribir clientes para esos productos. Pero ahorita, en este momento, hoy estamos hablando de Snap Delivery y Snap Rides. Entonces van a ser los pasos, número uno y número dos, que di esta noche. Así que Armando Torres, nos vemos el 24 de enero en Miami. Vamos a tener un lanzamiento, así que prepárense para eso. Vamos a compartir el negocio y entonces vamos a empezar a hacer esto en todas las ciudades, a través de los Estados Unidos primero y después en el mundo entero. Armando Torres, su servidor, pasen buenas noches. Muchísimas gracias por atender este breve mensaje. Hasta luego.